Hoy han llegado los descuentos en celebración de Black Friday para todos los usuarios de Playstation, aunque algunos son exclusivos para Playstation Plus, y los destacados son para Playstation 4, Agents of Mayhem a $20, Ark Survival Evolved en $39, Assassin's Creed Origins por $42, Assassin's Creed Syndicate en $20, Assassin's Creed The Exo Collection igualmente por $20, Battlefield 4 en $8, Battlefield Hardline también en $8, Battlefield 1 Revolution en $30 y si ya cuentan con Battlefield 1, el pase premium está en $15, Bioshock The Collection desde $19.79, Borderlands The Handsome Collection también desde $19.79, Call of Duty Infinite Warfare en $30, Call of Duty Modern Warfare Remastered también a $30, Crash Bandicoot en Saint Trilogy igualmente en $30, The Crew Ultimate Edition por $20, Danganronpa 1-2 Reload también a $20, Danganronpa V3, Killing Harmony desde $45 y Envita desde $30, Dark Souls 3 por $24, Destiny 2 desde $39, Dirt 4 en $30, Dishonored 2 a $20, Dishonored Definitive Edition en $10 y la versión de Playstation 3 a $3.29, Doom por $20.09, Dragon Age Inquisition edición Juego del Año en $10, Dragon Quest Builders en $30, Dying Light The Following Enhanced Edition a $18, The Elder Scrolls V Scarium Special Edition por $20, LX desde $45, Fallout 4 edición Juego del Año en $20.09, Far Cry Primal Digital Apex Edition por $16.49, FIFA 18 en $36, Final Fantasy 15 a $20, For Honor por $25, $19, Ghost Recon Wildlands por $30, Grand Theft Auto 5 también desde $30 y en Playstation 3 desde $20, Guilty Gear XRD Rev 2 a $16, Horizon Zero Dawn en $20, I Am Setsuna de igual manera por $20, Injustice 2 también en $20, Just Ghost 3 por $12, Life is Strange Before the Storm Deluxe Edition a $17, $49, Life is Strange la temporada completa en $5, Life Lock también desde $5, Madden NFL 18 a $30, Mafia 3 desde $16, Marvel vs. Captain Infinite desde $42, Mass Effect Andromeda a $20, Middler Shadow of War en $36, Mirror Search Catalyst por $5, Mortal Kombat X a $8, NBA Live 18 The One Edition en $15, NBA 2K 2018 desde $42, también para Playstation 3, Need for Speed Payback a $36, Need for Speed en $10, Niner Automata por $36, Overwatch Edition Juego del Año a $30, Persona 5 también en $30 y para Playstation 3 a $25, Plants vs Zombies Garden Warfare 2 en $12, Portal Knights también por $12, Prey a $20, Pro Evolution Soccer 2018 desde $36, Project Cars 2 a $42, Rise of the Tomb Raider Edición 20 Aniversario en $19.79, Rocket League desde $10, Shantai Hot Genie Hero a $13.39 también para Playstation Vita, Cinemora EX igualmente desde $13.39, South Park The Fractured Butthole a $42, Steep en $16, Tekken 7 por $36, The Division en $15, The Evil Within por $6.59, The Evil Within 2 a $30, The Witcher 3 Wild Hunt Edición Juego del año por $20, Titanfall 2 Ultimate Edition también a $20, Rainbow Six Siege también en $20, Rock Band Rivals desde $30 o si ya tienen Rock Band 4 la expansión está a $9.89, Uncharted The Lost Legacy a $20, Uncharted The Night and Ray Collection en $8, Uncharted 4 a Thief Cent por $28, Valkyria Chronicles Remastered a $13.49, Watch Dogs 2 en $19.79, WWE 2K18 desde $36, Wolfenstein The New Order en $10, Wolfenstein 2 The New Colossus a $30, XCOM 2 desde $19.79, Yakuza Kiwami a $20.09 y Yakuza 0 en $30.00. Para PlayStation VR, Farpoint $30.00. Para PlayStation 3, Bioshock desde $5.00, Bioshock 2 también desde $5.00, Bioshock Infinite desde $7.39, Borderlands 2 desde $5.00, Borderlands The Pre-SQL desde $6.00, The Bureau of XCOM The Classified desde $2.00, The Darkness 2 desde $4.00, Duke Nukem Forever desde $2.00, Grand Theft Auto 4 desde $8.00, Mafia 2 desde $7.49, Spec Ops The Line desde $6.00, Y para PlayStation Vita, Wise Ed Lachrymose of Dana desde $28.00. En total son más de 200 títulos con descuentos vigentes hasta el próximo martes a las 10 de la mañana. Y recuerden que los precios pueden variar de país en país, por lo que les recomendamos pasar a checar todos los títulos que les interesan a PlayStation Store. Espero que este video les haya sido útil, no olviden suscribirse al canal si aún no lo hacen, dejarnos todos sus pulgares arriba, comentarios y compartir el video. Yo soy Fru, y esto es Fru's Gaming Channel. Back.